La visa, voy a terminar, no me gusta terminar con malas noticias, pero de nuevo, como he dicho tantas veces, es mejor que yo les diga la mala noticia y que también le incluya cómo protegerse o por qué es mala noticia y qué hacer, cómo usar esa mala noticia para nuestro beneficio. Bueno, la visa U, tanta gente se ha amparado de la visa U porque han sido víctimas ellos o sus hijos de un crimen violento, cooperaron con las autoridades y ahora metieron una solicitud de visa U y muchos se han sentido que respiran hondo y profundo, ya tengo una solicitud adentro de inmigración, ya estoy sano y salvo. Bueno, eso era en la administración previa. En esta administración últimamente se está viendo que ICE, si una persona, hay que recordar que con la visa U puede tener delitos, puede tener una deportación, igual ser elegible para la residencia. ¿Qué está haciendo ICE? Buscando a personas que tienen una visa U, que tienen deportaciones previas e irlos a buscar para sacarlos del país y diciéndoles, no se preocupe, puede esperar en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en cualquier parte del mundo donde usted va a vivir y allá le van a dar la visa U y va a poder entrar legalmente. Antes la visa U era como un escudo, un amparo, el ingresarla, ya que se la aprueban obviamente no le pueden tocar, pero antes al ingresar la solicitud de la visa U estaba medio semi protegido, si lo paraba ICE o en corte un juez lo quería deportar, yo podía hacer argumentos, mire señor juez o señora juez o ICE, ya tenemos la solicitud de U adentro y miren lo bien preparada y lo fuerte que es, no lo deporten, esperemos saber que le den la visa U, que le decidan sí o no, e inmigración paraba las deportaciones y el juez también. Últimamente están diciendo, aunque tenga la solicitud adentro, mientras no sea aprobada, podemos deportarlo. Entonces esas son las malas noticias, de nuevo, si tienen una visa U, asesórense para ver si tienen ese problema de que tienen una orden de deportación previa y puede usar esta información inmigración, esperemos que no. También no con esto quiero decirle a una persona que quizás sea víctima que no coopere con las autoridades, coopere y reporte el delito, porque igual abre una ventana de posibilidad para que usted obtenga la residencia y su cónyuge y sus hijos, o si son los hijos los que sufrieron el daño, los padres pueden inmigrar, pero asesorarse con esto nuevo que se está viendo ahora, de que ya no es un amparo como lo era antes. Entonces, triste y mala novedad. Vamos con más preguntas y luego la última va a ser sobre lo que se ha colado de la Casa Blanca sobre el DACA. Así es, bueno, esta mañana, desde las 8 de la mañana, la prensa fue permitida entrar a la corte aquí en Brooklyn, al sur de Manhattan.